Aquí sí me la puedo quitar porque estoy en casa, pero ¿por qué la gente se quita la mascarilla cuando está por la calle? ¿Por qué incluso no la usa? ¿Por qué se reúnen grandes concentraciones en pequeños espacios sin mantener el distanciamiento social? ¿Por qué pone en peligro su vida y la de otros por un rato de diversión, por pasar un momento con los amigos? ¿Por qué la gente es tan irresponsable? Bueno, a ese tipo de preguntas vamos a intentar responder en este vídeo desde el punto de vista del análisis funcional de la conducta. Ya saben, soy Santiago de Jumea y este es mi canal, el canal de pico y pala, donde las palomas pegando picotazos en teclas y las ratas dando palancazos en la palanca, nos dicen mucho desde el laboratorio de conducta animal acerca de nuestra naturaleza como humanos. No olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita si quieres que se te avise cada vez que ponga un nuevo vídeo. Y ahora, ¡adentro vídeo! En la tradición mundialista de siempre, la responsabilidad era una cosa que seguramente sería una de las facultades del alma, porque llamamos la voluntad. En general, todo el mundo clásico, antiguo, dualista, interpreta la conducta humana como producida desde dentro, dirigida desde dentro. Y las fuerzas externas, de alguna forma, los estímulos ambientales, lo más que pueden hacer es actuar como imanes. De hecho, la tradición cristiana típica, el hombre decide libremente desde dentro de su alma, con su facultad volitiva. Y, bueno, el mundo, lo más que puede hacer son crear tentaciones o estímulos hacia el bien o hacia el mal. Pero, en definitiva, la decisión pertenece al sujeto. Es el sujeto, como individuo, el que decide. Es el motor del comportamiento. Evidentemente, una visión conductual es bien distinta y es bien diferente. Tampoco es una visión, como tradicionalmente se suele llamar, mecanicista. Es decir, que los estímulos externos necesariamente provocan, necesariamente producen o son el origen o son la explicación de la conducta. No. Una explicación conductista es una explicación un poquito más compleja. Es una explicación de tipo funcional y, por lo tanto, probabilística. Lo que te va a decir es de qué variables es función la conducta. Y pueden ser muchas variables. Y, evidentemente, no las conocemos todas. Lo que te decimos es que, primero, el que un sujeto haga o no una conducta es una cuestión de probabilidad, no de necesidad lógica. Por lo tanto, no es mecanicismo, no es causa-efecto simple. Es una cuestión probabilística. El que haga una conducta frente a otra, cada conducta tiene ciertas probabilidades, en función de algo muy complejo, que no es un estímulo que está presente, es que el estímulo que está presente pone en marcha toda una historia de aprendizaje, la historia del sujeto. Por lo tanto, ser o no ser responsable, de alguna forma, va a depender de la historia de cada sujeto, de todo lo que ha ocurrido en situaciones similares o en situaciones parecidas. Vamos a buscar qué elementos tiene esta situación de cuando hemos pasado a lo que llamamos ahora la nueva normalidad. Hemos terminado el confinamiento, hemos hecho una desescalada progresiva, y ya estamos en una situación, digamos, de relativa normalidad, pero que no es normalidad, porque hay que utilizar más Cali y hay que mantener las distancias sociales, etcétera. Entonces, en esta situación nueva, ¿qué cambios ha habido? Bueno, el primero es muy evidente. Pasamos del confinamiento, en que no teníamos acceso a una serie de forzadores, los teníamos vetados, es decir, no había cine, los vales estaban cerrados, no podíamos hacer reuniones con los amigos, si salíamos de casa nos podían preguntar de dónde íbamos, etcétera. Es decir, en una situación que estábamos privados de toda una serie de reforzadores, y de pronto esos reforzadores están a nuestra disposición. Y claro, sabemos que una operación motivacional muy importante es la deprivación o privación de esos reforzadores. Cuando una rata tiene más hambre, cuando lleva más tiempo sin comer, le da a la palanca más deprisa para comer, para obtener comida, que cuando, por el contrario, tiene menos hambre. Sabemos que el estado de privación, es una variable motivacional fundamental con respecto a la probabilidad de que el sujeto haga no una conducta. No me voy a parar mal en esto porque es bastante obvio. Pero hay un segundo elemento que sí me interesaría explicaros, que es el tema del contraste conductual. El psicólogo norteamericano Crespi, en 1942, hizo un estudio sistemático sobre cómo variaba la velocidad de recorrido en un corredor de carrera de una rata en función del tamaño de la recompensa y siempre con el mismo estado de privación. Como veis ahí, era un corredor de carrera de unos 6,5 metros. Al principio tenemos una caja donde hay una salida con una puerta tipo bellotina que se levanta hacia arriba. La levantaba el propio psicólogo. Entonces la rata se podía desplazar a lo largo del corredor, empujar esta puerta abatible y al pasar a este compartimento ya tenía ahí la comida. Pues bien, si la comida era grande, el animal corría más que si la comida era pequeña. Es decir, a mayor recompensa, a mayor tamaño de la recompensa, mayor velocidad de carrera. Cuando la recompensa, por el contrario, era menor, la velocidad de carrera era menor. Había una relación directa entre el tamaño de la recompensa y la velocidad de carrera. Bien, pero esto no fue solo lo único interesante que descubrió Crespi. Fijaros en este experimento en el cual se va a alternar los ensayos impares con los ensayos pares, manteniendo la misma cantidad de comida en todos ellos. Por ejemplo, en esta primera parte, o sea, en esta rata, la situación es que todos los ensayos son con comida grande, tanto los pares como los impares. En esta otra situación, todos los ensayos son de comida pequeña, tanto los impares como los pares. Y la situación verdaderamente interesante es cuando se alternaban los ensayos impares. Se le daba una cantidad grande de comida y en los ensayos pares la cantidad pequeña de comida. Pues bien, ¿qué cabría esperar? Cabría esperar, lógicamente, que en esta situación de arriba, en la primera situación, el animal corriese más deprisa, como hemos dicho, porque tiene una recompensa más grande, y aquí abajo que hubiera una recompensa más pequeña, por lo tanto, en esta situación, de todos los ensayos, por recompensa pequeña, corriera menos. Esto era evidente. ¿Qué cabría esperar? Pues entonces, que en los ensayos impares, el animal corriera igual que en esta primera situación, igual, y en los ensayos pares, corriera igual que en esta otra situación. Es decir, recompensa pequeña en todos los ensayos, fuera igual. Pues entonces fue esto lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue lo siguiente, fijaros. Hubo una mayor velocidad de carrera en esta última situación, es decir, en aquellas en las que los ensayos impares tenían la misma cantidad de comida que en esta primera situación, pero con la diferencia de que había sido precedida, lógicamente, por un ensayo par, que tenía menos cantidad de comida. Y, curiosamente, si comparamos ahora esta comparación, cuánto corría cuando en los ensayos pares, en los que tenía la cantidad de comida pequeña, entonces veríamos que corría menos que lo que corría cuando todos los ensayos eran pequeños. Es decir, lo que hace el alternar, en ensayos pares e impares, alternar una situación de una cantidad importante de recompensa, una cantidad pequeña de recompensa, lo que hace, precisamente, esto es extremar las diferencias, de forma que se corre más ante la recompensa grande que lo que se correría si todos los ensayos fueran de recompensa grande, y se corre menos en los ensayos de recompensa pequeña, precedida de recompensa grande, que lo que se correría si todos los ensayos fueran de recompensa pequeña. Es decir, se sobrevalora el reforzador cuando va precedido, el reforzador grande, cuando va precedido de un reforzador pequeño, y se infravalora el reforzador pequeño cuando va precedido de uno mayor. Cuando se produjo el paso desde el confinamiento a la desescalada, en la sucesiva fase, pero al principio del confinamiento, cuando se produjo el paso a la desescalada, la situación fue ideal para que se produjera contraste conductual positivo. Además de que habíamos tenido un largo periodo de privación de una serie de reforzadores, de pronto nos lo presentaron, podíamos de nuevo salir a la calle, podíamos hacer deporte, etc. ¿Y qué ocurrió? Que la gente se lanzó a la calle a hacer deporte, aquello parecía la Maratón de Nueva York. En las calles de mi pueblo, que es un pueblo pequeño, donde prácticamente nunca se ve nadie por las organizaciones, de pronto había montones de personas haciendo deporte que no habíamos visto en nuestra vida. Y eso es consecuencia de contraste conductual positivo. O sea, fijaros, hemos pasado de cero reforzador, de pronto, que es un tamaño más pequeño de un reforzador, de pronto a poder consumir ese reforzador. Igual que en nuestra lata, cuando pasaba de una recompensa pequeña a una recompensa grande, sobrevaloraba la recompensa grande. Ahora aquí pasábamos de una recompensa cero a una recompensa, la que fuera, y sobrevalorábamos esa recompensa. Todos esos reforzadores, todas esas recompensas nuevas, que de las que habíamos estado privados y que ahora de pronto teníamos acceso a ellas, se extendían a sobrevalorar a través del contraste conductual positivo. Pero el contraste conductual no solamente tuvo efectos con respecto a los reforzadores positivos, también tiene un efecto, y muy peligroso, con respecto a los reforzadores negativos, como vamos a ver a continuación. Imaginemos una situación en la cual todos los ensayos, tanto los pares como los impares, el animal recibe una descarga eléctrica intensa. Es una situación más concretamente de escape. El animal recibe descarga, recibe descarga, y solamente capa de la descarga, colocándose en la neta, que es una zona libre de descarga. Por lo demás, el experimento va a tener un diseño similar al anterior, solamente que en este caso es reforzamiento negativo, conducta de escape. Hay una situación en la cual la rata va a recibir descarga menos intensa, más débil. Lógicamente, la situación anterior, la de arriba, cuando el tamaño del reforzador es mayor, se va a producir mayor velocidad de carrera, el animal va a correr más cuando trata de escapar de un choque intenso, va a correr menos cuando trata de escapar de un choque menos intenso. Hasta ahora, exactamente igual que el anterior. Y al igual que el anterior, tenemos una tercera situación, en la cual alternamos las descargas intensas con las descargas menos intensas, con las descargas débiles. Y volvemos a comparar. Comparamos ahora qué ocurre con las descargas intensas, comparado con el primero de los grupos, que todos los ensayos eran descargas intensas, qué ocurre en esta tercera situación, en donde las descargas son débiles, comparado con esta otra situación en la que todas las descargas eran débiles. Y nos encontramos con que el animal va a correr de nuevo, más aquí se va a producir contraste conductual positivo, es decir, va a tener, por decirlo de una forma vulgar, más miedo a la descarga aquí abajo, que aquí arriba. Es decir, cuando una descarga intensa viene precedida por una descarga más débil, el animal sobrevalora el peligro de la descarga. Por el contrario, cuando una descarga débil va precedida por una descarga intensa, el animal tiende a valorar menos el peligro de esta descarga que esta otra que es idéntica, pero que iba precedida por una de suma intensidad. Es decir, se produce aquí contraste conductual positivo, sobrevaloración del peligro de la descarga, se produce aquí abajo contraste conductual negativo, es decir, sobre e infravaloración del peligro de la descarga. Recapitulando, ¿qué es lo que ha ocurrido en el paso desde el confinamiento al paso posterior a la progresiva desescalada hasta llegar a la nueva normalidad? Con respecto a los reforzadores positivos, lo que ha ocurrido es que hemos pasado de pequeñas dosis de reforzamiento positivo, pequeños reforzadores positivos, a mayores reforzadores positivos. Hemos pasado de, por ejemplo, reuniones personales y sociales solo con la gente con la que convivíamos, seguíamos solo con nadie, a poder reunirnos con agrupaciones de personas mayores, más grandes. Por ejemplo, se nos permitió reunirnos con familiares que vivían en otros domicilios, con los que no convivíamos, etcétera. Posteriormente con amigos, etcétera, etcétera. Es decir, se pasó de una situación de menos contacto social a mayor contacto social. En una, por ejemplo, a la hora de comer, si vivíamos solo, comíamos solo, o comíamos con las personas con las que convivíamos, posteriormente se nos permitió ir al restaurante, a bares, etcétera, y empezar a compartir comidas de trabajo, etcétera, con más personas, etcétera. Por ejemplo, hacíamos deporte en solitario en casa, como podíamos, y posteriormente se nos permitió salir a la calle y poder, digamos, hacer deporte acompañado de personas, aunque fueran manteniendo las distancias de gente, descubrió que el deporte era fundamental en su vida. Y gente que jamás había practicado deporte, se compraron sus chándalos, sus cosas, y se ayudaron a la calle. Ya no se ven, por cierto. Ya no se ven, por cierto. Es decir, son situaciones en las cuales hemos pasado de reforzadores positivos pequeños a reforzadores positivos mayores. Y esto va a hacer que estos reforzadores actuales, que sí efectivamente son mayores, se sobrevaloren más de lo que realmente vale, más de lo que lo valoríamos antes de la pandemia. Esto es lo que llamamos contraste conductual positivo. Y el contraste conductual positivo hace que esos reforzadores que nos llevan a conductas de riesgo, porque nos llevan al contacto social, se sobrevaloren, sean más reforzadores de lo que realmente son. Y por lo tanto, tenemos más peligroso de implicarnos en conductas de riesgo. Justo lo contrario de lo que ha pasado con los reforzadores negativos. Con los reforzadores negativos hemos pasado de una situación que la mayoría de nosotros no hemos tenido contacto directo con el virus, pero lo hemos visto a través de los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación, por ejemplo, durante el confinamiento, se veían a la gente en los hospitales, se veían creando hospitales de campaña, hospitales asignados, veían las imágenes, por ejemplo, muy duras, como por ejemplo, cuando vimos el Palacio de Hielo de Madrid convertido en morgue y llevando una enorme cantidad de ataúdes. Estaban allí solitarios, sin acompañamiento, multitud de ataúdes. O recuerdo también una imagen de Italia, en la cual camiones del ejército atrasando montones de ataúdes, etc. Bueno, toda esta situación ha mejorado, al menos en nuestra zona, y realmente ahora, aunque sigue habiendo muertos y aunque sigue habiendo peligro, se ve mucho menos. Y sobre todo los medios de comunicación ya no hablan de eso. Sí es verdad que hablan de los contagios, pero claro, cuando nos dicen los muertos que hay, nos dicen que en una semana, por ejemplo, ha habido 14 muertos, o 20 y tantos muertos. Bueno, antes hablábamos de cientos de muertos al día, incluso llegábamos a las cifras de miles de muertos al día. Es decir, realmente la situación actual es menos peligrosa que la que era en la época del confinamiento. Es decir, hemos pasado de un reforzador negativo, aversivo, más potente, que había durante la época del confinamiento, a un reforzador más débil, un peligro menor. Realmente estamos en la situación del peligro menor. Pero ojo, esa transición de un reforzador más potente a un reforzador menos potente, produce que ahora infravaloremos el peligro real. Y infravaloremos ese reforzador negativo. Le tengamos menos miedo, contraste conductual negativo. Y ese contraste conductual negativo hace que tengamos menos miedo del que deberíamos, del peligro real que representa actualmente el virus. Y por lo tanto, no impliquemos, es decir, por un lado, no hacemos las conductas de evitación preventivas adecuadas, puesto que tenemos menos miedo, al tener menos miedo, estamos menos motivados a hacer conductas de evitación. Y dado que, por otro lado, sobrevaloramos los reforzadores positivos del contacto social, practicamos, o sea, son más reforzantes estas conductas de riesgo que implican riesgo porque implican contacto social. Una bomba de relojería que realmente hace que todos nosotros estemos sometidos a una situación que nos llevaría a una cierta irresponsabilidad. Pero claro, no todo el mundo es igual de responsable. Vamos a ver ahora el tema de la responsabilidad personal. ¿Qué puede aportar nuestros estudios de laboratorio en respecto a esto de la responsabilidad personal? ¿Qué queremos decir con esto de la responsabilidad personal? Vamos a analizar el término responsabilidad, pero no vamos a buscar una definición o buscar una etimología. Lo que vamos a hacer es un análisis funcional del uso del término responsabilidad. Cuando utilizamos el término responsabilidad hacemos lo que los psicólogos analistas de la conducta nombramos como un tacto abstracto. Es decir, es un término que hace referencia a un evento real, a un evento de la naturaleza y que la comunidad nos enseña a utilizar, pero en este caso es un tacto abstracto. Es decir, hace referencia no a un objeto, no a una cosa, sino a una propiedad o a un conjunto de propiedades de ese evento o fenómeno. Por ejemplo, ¿cómo se llama más o menos el concepto del tacto abstracto de un objeto es pesado o un objeto es ligero? Pues vamos enseguida distintos objetos y decimos esto pesa mucho, esto pesa poco, esto es ligero o esto es pesado. Representamos distintos objetos construidos con distintos materiales que tienen distintas formas, distintas finalidades, distintos colores. Lo que hacemos es decirle, no es el color, no es la forma, no es la función, la utilidad, no es el material del que está hecho. Fíjate, la única propiedad a la que tienes que responder es la propiedad peso, es decir, tienes que hablar de pesado o ligero en función de una única característica de este evento que estamos enseñándote a tactar. Pues bien, ¿cómo nos enseñan a tactar el término responsabilidad o irresponsabilidad? O responsable o irresponsable. Pues a base de ejemplos de comportamiento, porque efectivamente es un tacto abstracto referido al comportamiento de los demás. Lo que hacemos es poner ejemplos de conducta responsable y de conducta irresponsable. Por ejemplo, decimos, cuando un sujeto tiene relaciones sexuales sin tomar medidas preventivas y de forma que puede contraer el SIDA o puede quedarse embarazada o si es una chica o dejar embarazada a la pareja, es una irresponsabilidad, es irresponsable. Una persona responsable, por ejemplo, es aquella que decide quedarse estudiando en lugar de ir a una fiesta porque tiene un examen la semana que viene. Más ejemplos. Una persona responsable, por ejemplo, que estamos hablando de la mascarilla o de la utilización de la vista de los cimientos sociales, es aquella persona que, por ejemplo, utiliza la mascarilla aunque sea molesta frente a no utilizarla. Una persona responsable, por ejemplo, es aquella que, por ejemplo, conduce con una cierta prudencia, con una cierta velocidad en lugar de conducir, por ejemplo, bebiendo y a lo loco y divirtiéndose corriendo, etc. ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? ¿Qué son esas características comunes que tienen todas estas situaciones ante las que nos enseñan a utilizar el tacto abstracto y responsabilidad? Pues, fijaos, lo que tienen en común es que el sujeto hace un comportamiento para obtener una satisfacción relativamente inmediata, relativamente próxima, muy pequeña, frente a una satisfacción más demorada, más a largo plazo, pero más importante. Y todos estos casos que he puesto, todos los ejemplos que hemos puesto, por ejemplo, otro lado que hay responsabilidades, es fumar. Tú fumas y sabes que estás atacando a tu propia salud. Pero, digamos, tienes una satisfacción del cigarro momentáneo, que en realidad más bien es evitar el mono de no tener nicotina en los pulmones, aunque sabes que eso a la larga te pueden perfectamente matar de un cáncer o de una neumonía o de cualquier tipo de enfermedad pulmonar con el fisema. En todo este ejemplo, el enfermo que fuma, la persona que fuma, perdón, el niño que hemos visto antes que se queda estudiando en lugar de irse de juerga, el adulto que conduce de forma prudente en lugar de conducir arriesgando la vida, todos estos casos, el sujeto antepone aún la recompensa pequeña y que está muy próxima una recompensa a más largo plazo. El sujeto ve más allá de. Pues bien, estos ejemplos los hemos estudiado en el laboratorio de comportamiento animal y tenemos resultados interesantes, como les voy a presentar ahora. Este tipo de situaciones que acabamos de comentar se han investigado en el laboratorio de conducto animal generalmente con palomas enfrentando al sujeto a dos opciones posibles. Por ejemplo, en esta situación una paloma se le presentan dos teclas iluminadas, una de roja y otra de verde. Si pica la tecla de rojo se apagan las dos teclas, esperamos una demora grande que lleva a una recompensa grande. Si por el contrario elige una el picarla verde tras una demora más pequeña obtiene una recompensa más pequeña. Hay que tener en cuenta que en este tipo de situaciones después de la recompensa pequeña se prolonga el tiempo con las teclas apagadas para que los ensayos duren exactamente igual porque si no, claro, un ensayo más corto daría lugar a más cantidad de comida puesto que en una hora, por ejemplo, cabrían más veces más recompensas. En este caso, en cada ensayo que tiene la misma duración simplemente se recibe la comida al final del ensayo o antes de que acabe el final. Pues bien, nuestra paloma podría adoptar dos posiciones. Inicialmente la paloma lo que hace es empezar a alternar entre una y otra tecla de forma absolutamente desordenada pero al final después de un número considerable de sesiones y de ensayos por tanto después de una experiencia prolongada digamos el animal parece haber captado la clave de cuál es lo que más le interesa. En algunos casos algunas palomas elegirían por ejemplo la tecla roja es decir la que tiene una demora mayor y una recompensa pero recibe a cambio una recompensa más grande. ¿Y qué diríamos de esta paloma? Que es prudente sensata madura inteligente responsable Por el contrario otras palomas deciden elegir la demora pequeña y la recompensa pequeña. ¿Qué diríamos de esta otra paloma? Pues que es impulsiva insensata inmadura descerebrada irresponsable Exactamente igual que el ejemplo que estamos viendo si un sujeto se enfrenta a una opción que es para evitar el contagio del COVID-19 se queda en casa mantener la distancia social utiliza siempre la mascarilla etcétera frente a otra opción que consiste en obtener un reforzador más cercano porque el evitar el contagio del COVID-19 como mínimo se sabe 14 días después de haberse contagiado sin embargo mañana mismo puedes ir de fiesta con tus amigos y obtener por lo tanto esa recompensa que evidentemente es menos importante que el hecho de contagiar o contagiar a la familia pero es una recompensa más pequeña pero que está más cercana en el tiempo un día o dos días etcétera bien pues vamos a ver hasta qué punto eso depende del individuo o depende de las condiciones del ambiente hay un cierto consenso general con que la función que se llama decaimiento del valor reforzante del estímulo es una función hiperbólica como la expresada en esta ecuación que se debe a a Meysur en esta referencia que os pongo abajo en esta fórmula v sería el valor de la recompensa el valor subjetivo de la recompensa en definitiva a mayor valor de la recompensa va a mostrar mayor preferencia el sujeto por esa recompensa frente a otra pues bien el valor de la recompensa depende por un lado de la magnitud o tamaño de la recompensa en los estudios de laboratorio con palomas la magnitud suele ser el tiempo de exposición del comedero es decir el tiempo que está abierto el comedero que el animal puede comer por otro lado eso se divide por la demora de la recompensa la demora de recompensa son los segundos que tarda desde que el sujeto eligió hasta que tiene acceso a la comida y finalmente en un parámetro de sensibilidad o un parámetro de ajuste un parámetro que se refiere a la sensibilidad que el sujeto tiene ante la demora es una función hiperbólica y está hay bastante consenso con que esta es la mejor formulación que existe con respecto a este tipo de situaciones pues bien veamos cómo se aplica esta ecuación en situaciones como la que acabamos de describir anteriormente por ejemplo tenemos aquí una paloma a la que se le coloca una tecla roja y tras 19 segundos de demora eso sí lo demora 19 segundos de demora va a tener un 8 segundos de acceso a la comida o bien si elige la tecla verde tras 13 segundos de demora obtendría 4 segundos de acceso al comedero y vamos a asumir en todos los casos en todos los ejemplos que la constante K esta constante que dependía de la sensibilidad del sujeto es igual a 1 para que no sea más fácil multiplicamos por 1 por lo cual prácticamente anulamos esa constante pues bien el animal evidentemente tiene que pasar muchas sesiones en esta situación pero cuál es el estado estable final qué es lo que acaba dirigiendo pues vamos a ver lo que ocurre si aplicamos esta fórmula si aplicamos la fórmula de Meysur obtenemos que el valor de esta alternativa será 8 que es el tamaño de la recompensa los 8 segundos de acceso al comedero partido por 1 más 1 multiplicado por la demora definitivamente la demora que son 19 segundos 1 partido por 19 que sería en 20 8 partido entre 20 da igual a 0,4 ese sería el verdadero valor de esta situación de la tecla roja la ecuación aplicada a la tecla verde pues sería igualmente 4 que es el valor de la recompensa el tamaño de la recompensa la magnitud los 4 segundos de acceso al comedero partido por 1 más 13 segundos de demora es decir 0,28 bien en esta situación lo que predice la ecuación es que la paloma va a acabar eligiendo una paloma que esté suficientemente expuesta a estos valores durante el suficiente número de sesiones acabará eligiendo la tecla roja frente a la verde es decir es decir le diríamos que esta paloma es prudente sensata madura inteligente responsable pero supongamos que ahora hacemos que la tome la decisión 8 segundos más adelante es decir en lugar de haberlas tomado aquí como antes 8 segundos más adelante por lo cual claro las demoras las dos demoras se acortan antes teníamos 19 ahora tenemos aquí 11 antes teníamos aquí 13 ahora tenemos 5 segundos de demora la cantidad la recompensa sigue siendo la misma 8 frente a 4 pues aplicando la fórmula tenemos que el valor de la tecla roja será 8 partido por 1 más 11 y esto será igual a 0.66 ese sería el valor de la tecla roja si aplicamos la misma fórmula para la tecla verde obtendríamos que su valor sería 4 partido por 1 más 5 que también es 0.66 entonces la paloma realmente en este caso tendría una distribución de picotazos y daría picotazos en cualquiera de las dos textos más o menos 50% cada una de ellas y qué diríamos de esta paloma que es una paloma indecisa dubitativa confusa titubeante si ahora hacemos que decida todavía un poco más adelante 4 segundos más adelante es decir le quitamos 4 segundos a las 2 demoras ahora tenemos aquí una demora de 7 y aquí abajo una demora de 1 y volvemos a aplicar la fórmula con las mismas cantidades de comida obviamente nos encontramos que el valor de la tecla roja sería 8 partido por 1 más 7 es decir 1 mientras que el valor de la tecla pequeña sería 4 partido por 1 más 1 es decir 2 en este caso el comportamiento de la paloma ahora ya ha cambiado fijaros que al principio elegía sistemáticamente la roja después empezó a dudar entre las dos y finalmente ahora elegiría sistemáticamente la verde con lo cual ahora diríamos que la paloma es impulsiva insensata inmadura descerebeada irresponsable quiero que veáis que en todos los casos a la paloma siempre le interesaría elegir las teclas rojas puesto que los dos ciclos duran exactamente lo mismo exactamente lo mismo le interesa comer el doble cada vez 8 segundos de acceso al comedor en lugar de 4 y que esta conducta de alguna forma sería una conducta impulsiva insensata inmadura en todos los ejemplos que acabamos de poner hemos visto a unos palomas un animal muy simple pero este experimento se han explicado también con humanos que toman decisiones en función de la distancia en la que está la recompensa y el tamaño de esta y que eso se puede formular a través de fórmula matemática es decir las características no están tanto en el sujeto como en la situación significa esto que negamos que el sujeto pueda ser más impulsivo que otro para nada lo que afirmamos es que también depende de la situación que también depende de las características del ambiente hay unos casos muy curiosos de elección en el cual las personas deciden no tener que volver a elegir perder de alguna forma la libertad de elección supongamos por ejemplo la persona que está dejando de fumar prefiere no tener tabaco en casa frente a tener tabaco en casa el argumento es el siguiente no tengo tabaco en casa y así no voy a caer en la tentación de fumar es decir la tentación de la recompensa pequeña que se beneficiaría fumarse el cigarrillo en cualquier momento cuando tomo la decisión de no tener tabaco en casa de alguna forma estoy tomando la decisión de en cualquier momento no puedo decir de inmediato fumar un cigarrillo porque no lo tengo este tipo de elección es lo que llamamos elección con compromiso de alguna forma la persona se compromete con la recompensa a largo plazo con la recompensa mayor y a largo plazo frente a la recompensa pequeña más que contra la recompensa pequeña contra la posibilidad de poder tener que elegir entre esa misma recompensa a largo plazo o una recompensa a más corto plazo es decir decide no tener que elegir en esto de la pandemia existen personas que dicen yo prefiero que nos confinen porque si nos confinen yo sé que no voy a meter la pata pero si no me confinen yo sé que voy a meter la pata esta persona lo que quiere es de alguna forma perder la libertad de elección elige no tener que elegir a veces los pueblos eligen dictaduras votan dictaduras porque prefieren no tener que seguir eligiendo les aterra a seguir eligiendo bueno este tipo de situaciones que puede parecer muy compleja y muy humana también se han investigado en el laboratorio con otro animal como vamos a presentar a continuación esta situación que acabamos de describir se podría representar a través del siguiente esquema si eliges la opción 1 estás eligiendo por ejemplo estás votando a un dirigente político que te dice que si sale elegido te confinará obligatoriamente a toda la población durante tres meses para así evitar el contagio de la COVID-19 por ejemplo si votas la opción 2 a otro dirigente que te dice no vamos a estar en una situación llamada nueva normalidad en la cual en cada momento tú vas a poder elegir entre si ir por ejemplo de fiesta con los amigos a un restaurante tener reuniones sociales o bien por el contrario tú mismo decides seguir confinado en tu casa pero es algo que dejo a tu responsabilidad personal pues estas serían un poco las opciones si eliges la opción 1 estás eligiendo no tener que volver a elegir si eliges la opción 2 estás eligiendo una situación en la cual puedes volver a elegir continuamente entre si seguir en casa o por el contrario ir a algún otro evento o hacer algún tipo de reunión en la cual si te puedes contagiar pues bien este tipo de situaciones se ha investigado en el laboratorio de conducta animal sobre todo a principios de los años 70 por los profesores Rashling y Green que hicieron pues toda una teoría del autocontrol e hicieron este tipo de investigaciones también de elección con compromiso en este caso fijaros imaginaros que a una paloma se le colocan dos teclas de respuesta una amarilla y otra azul si la paloma elige la tecla amarilla podemos calcular el valor de esa situación pues aplicando la fórmula de Mesur que vimos anteriormente es decir el valor será la magnitud partido por uno más la constante K que en este caso es uno multiplicado por la demora por lo tanto aquí tendríamos ocho segundos de acceso a la comida por uno más uno por diecinueve que es la demora y por lo tanto el valor de esta alternativa sería 0,4 ¿cuál es el valor del azul? eso va a depender de si el animal una vez pasados los doce segundos elige la tecla roja o la tecla verde fijaros recordad siempre que cuando la paloma pica una de las teclas se apagan ambas y transcurre lo que tenga que transcurrir en función de la elección por lo tanto si hubiera elegido la tecla azul lo que pasaría es que se apagaría la amarilla y la azul y doce segundos después de ese picotazo de esa conducta volverían a encenderse ahora una vez de roja y otra vez de verde si se encendió la roja perdón si el animal picó la roja siete segundos después obtendría ocho segundos de comida si picó la verde un segundo después cuatro segundos de comida pues bien en esta situación como digo el valor del azul dependerá de lo que haga posteriormente el animal si pica la roja o pica la verde ¿cuál es el valor del azul si pica la roja? es decir anulamos la verde pues bien está claro el valor del azul si pica la roja sería igual a ocho segundos de comida dividido por aplicamos la fórmula recordar una demora total de doce más siete diecinueve y tenemos uno veinte es decir también sería cero coma cuatro ciertamente que la situación de elegir la amarilla es igual que elegir la azul si después elige la roja está a la misma distancia con el mismo reforzador sin embargo ¿qué ocurre si la paloma elige la verde? si la paloma elige la verde entonces el valor será cuatro segundos que es la magnitud partido por uno más doce uno más doce es decir trece en definitiva cero coma veintiocho es decir lo que estamos diciendo aquí es que la elección entre la amarilla y la azul va a depender del valor de cada como siempre del valor de esta alternativa pero el azul puede tener dos valores en función de lo que haga después el animal para eso nos tenemos que preguntar ¿qué hará el animal una vez que llegue a esta situación? después de los doce segundos en que se vuelvan a tener las teclas de azul perdón de rojo y de verde y ciertamente podemos calcular el valor fácilmente ocho partido por uno más siete que sería la demora siete es decir el valor del rojo es uno ¿y cuál es el valor del verde? pues el valor de verde será cuatro segundos de comida malitud partido por una demora uno por más uno por lo tanto dos es decir si el sujeto elige perdón llega a este punto lo que hará lógicamente será elegir el verde puesto que el rojo tiene menos valor que el verde el verde vale el doble que el rojo siempre que elija azul llegada a esta disyuntiva elegirá el verde y por lo tanto el verdadero valor del azul es esta puesto que la otra opción no la elige por llegar aquí es decir la opción de cuatro partido por uno más doce más uno cero veintiocho en definitiva después de haber pasado la paloma durante un montón de sesiones por todas las alternativas que acabará eligiendo en este caso acabará eligiendo la elección con compromiso es decir vale más el amarillo cero coma cuatro que la tecla azul cero coma veintiocho y por lo tanto acabará eligiendo esto es decir que incluso en estas situaciones complejas como veis la elección del animal viene marcada una vez más por las condiciones del ambiente es importante entender que en todas estas elecciones el animal ha ido aprendiendo a base de experiencia a base de haber ido pasando durante sesiones 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 ensayos ensayos por todas las alternativas y al final acaba tomando una decisión una decisión que no tiene sentido hablar de racional o irrelacionada o impulsiva o controlada o autocontrolada porque es la decisión la decisión única que puede tomar siguiendo la fórmula del medisur que es la que describe lo que los animales hacen en este tipo de situaciones en todos los ejemplos que hemos visto los animales se comportan a veces tomando una decisión que podríamos llamar racional y otras veces tomando una decisión que podríamos llamar impulsiva o irracional pero en todos los casos sin una ley la ley del descuento por la demora no tiene sentido hablar de racionalidad y racionalidad en un animal un animal sigue de alguna forma la programación que trae en su sistema nervioso a través de la evolución de las especies parece claro que en algún punto de la evolución el oportunismo fue un valor claro la idea de más vale pájaro humano que siento volando en una situación donde haya pocos recursos y donde haya mucha competitividad puede ser la estrategia más válida esperar a que lleguen días mejores puede ser absurdo en el sentido de que a lo mejor no llegan ciertamente mucha gente dice que fue con la agricultura de la ganadería a partir del neolítico cuando el hombre empezó a tener una concepción de alguna forma del futuro es decir un momento que por ejemplo tenía que plantar plantas y esperar la cosecha un momento que tenía que criar los animales hasta que se hicieran mayores y ya pudieran consumirse en ese momento digamos el que hasta ahora había sido una especie durante cientos de miles de años una especie fundamentalmente cazadora y recolectora ahora se había convertido un agricultor se había convertido en un ganadero y a partir de ahí empezaron de alguna forma la preocupación por el futuro por el tiempo etcétera en cualquier caso vemos que en animales tan simples entre comillas como una paloma se siguen unas leyes de la conducta y estas llevan a veces a decisiones que podríamos ahora tachar como racionales y en otros casos a decisiones que podemos llamar como irracionales lo que estamos diciendo en este sentido es que cuando hablamos de que una persona es racional o irracional o es impulsiva o es responsable o irresponsable no conocemos en qué los valores reales de la situación para él claro claro hasta ahora hemos visto que los valores son bastante objetivos son la cantidad de comida que entregamos y las demoras y podríamos eso reducir una fórmula pero ¿qué queda del sujeto? ¿qué pasa con el sujeto? el sujeto y esto es muy importante recordar hay un parámetro K es un parámetro de ajuste de la sensibilidad a la demora es decir estamos asumiendo que los sujetos de alguna forma tienen distintas sensibilidades de demora hay sujetos más que la demora les afecta más que otras estas personas son más impulsivas es decir aumentar la demora significa que cae muy rápidamente el valor de la recompensa para otros sujetos el valor de la recompensa decae menos con la demora ¿no? es un menos sensible a la demora estos sujetos tendrían que ser menos impulsivos por cierto por aquí os dejo un vídeo aquí arriba os dejo un vídeo si queréis ver algo sobre la impulsividad he trabajado en unos experimentos con ratas que hemos puesto en este mismo canal y hablando sobre la impulsividad y precisamente en este vídeo lo que se hace es comparar dos tipos bueno utilizar un tipo de cepa de ratas que se consideran que son más impulsivas porque tienen una serie de características que tradicionalmente se consideran más impulsivas y ha habido bastante investigación sobre este tipo de cosas el parámetro K es interesante porque en muchas investigaciones se ha demostrado ser un parámetro válido fiable por ejemplo el parámetro K es relativamente constante para una persona humana adulta es decir una persona por ejemplo a la que se le aplica la fórmula en un experimento con distintos tipos de reforzadores el parámetro sigue siendo el mismo y diferente al de otra persona una misma persona por ejemplo se le hace un experimento hoy se ha habido experimentos en los que se hacía en un experimento y al año se volvía a repetir el experimento y el parámetro seguía más o menos constante con distintos reforzadores y seguía siendo el mismo parámetro es decir hay de alguna forma se está indicando que el parámetro K es un parámetro del sujeto pero claro siempre que hablamos del sujeto hablamos de su genética los psicólogos tenemos mucha tendencia a hablar justo de lo que es nuestro campo si estará en la genética si estará en la herencia si estará en la filogenia también puede estar en su historia personal y ahora voy a presentar un experimento bastante interesante sobre precisamente la historia personal la historia personal cómo hace que la sensibilidad K cambie en función de la historia personal de la historia de aprendizaje y esto es interesante pero puedes indicar cómo podemos tratar de modificar a las personas y hacerlas digamos así menos impulsivas y más racionales o más responsables o más autocontroladas la lógica subyacente a este tipo de experimentos es la siguiente supongamos que un sujeto a lo largo de su vida siempre que se ha enfrentado a una situación de elección entre una opción digamos autocontrolada es decir una recompensa mayor a más largo plazo frente a una recompensa más pequeña a más corto plazo en las sucesivas experiencias que tiene en su vida siempre el valor de la opción autocontrolada el valor de la opción esta sería superior al valor de la opción esta siendo esos valores los resultantes de aplicar la fórmula de Meyser entonces ese sujeto digamos cuando se enfrenta a una nueva situación en principio tiene una tendencia a elegir aquellas opciones que suponen una opción autocontrolada es decir ante una nueva elección prefiere la recompensa grande a largo plazo frente a la recompensa pequeña a corto plazo aun cuando no haya comprobado suficientemente el valor de una y otra por el contrario el sujeto que tuviera la historia contraria es decir que a lo largo de su vida el valor de la opción impulsiva ha sido superior al valor de la opción 1 e insisto el valor aquí es algo objetivo que tiene que ver con el tamaño de la recompensa y las demoras este sujeto tendría a ser a elegir sistemáticamente la recompensa más pequeña pero más a corto plazo y claro a partir de ahí si el sujeto hace ese patrón de conducta de forma sistemática empezamos a hablar de rasgos de personalidad empezamos a hablar de que es un sujeto autocontrolado con fuerte carácter con fuerza de voluntad etcétera frente al otro que es un sujeto impulsivo irracional irresponsable etcétera lo que estamos diciendo es que la historia es una parte del individuo es una parte que configura al individuo pues bien existe un experimento de Missouri Law que con Palomas intentaron demostrar esto en dicho experimento se enfrentaban unas palomas a dos teclas de respuesta una roja y otra verde si elegía la paloma la tecla roja se apagaban las dos teclas y a los 6 segundos se obtenía 6 segundos de acceso al comedero si por el contrario se elegía la verde se apagaba el limiato de la tecla sin demora y se obtenía dos segundos de acceso al comedero si calculamos los valores de una y otra nos encontraremos que en este caso obviamente el valor de las teclas rojas es 0.85 resultado de aplicar la fórmula de Meysur que tenemos aquí frente a el valor que tendría la tecla verde que sería de 2 por lo tanto en este caso todas las palomas picaron acabaron eligiendo en exclusiva la tecla verde este fue un grupo de palomas que es el grupo control todas las palomas del grupo control sistemáticamente eligieron la tecla verde entre a esta situación bien el grupo experimental es un grupo al que vamos a llevar a esta situación pero vamos a modelar una historia previa una historia previa en la cual los valores no siempre eran superiores en la opción impulsiva frente a la opción autocontrolada exactamente lo que se hizo fue esto empezar fijaros por una situación en la cual las dos recompensas estaban demoradas 6 segundos solo que una era de 2 y otra de 6 como antes claro obviamente aquí el valor superior es el de la tecla roja y la paloma elegía lógicamente la tecla roja tras un mínimo de 10 sesiones de 10 sesiones trabajando en esa situación se pasó a ir acercando progresivamente la recompensa pequeña por ejemplo el paso siguiente la pone aquí la recompensa pequeña el siguiente paso el animal siguió picando en rojo el siguiente paso y el animal siguió picando en rojo fíjense que en este punto en este punto las dos teclas son prácticamente tienen el mismo valor es decir para una demora de 1,5 segundos exactamente y una cantidad de comida de 2 segundos viene a ser el valor 0,8 prácticamente igual que para una recompensa de 6 segundos a largo plazo aquí debería dar la diferencia y sin embargo los animales siguieron sistemáticamente picando en rojo pero lo que es más sorprendente cuando se aproximó aún más y ya claro a partir de aquí los valores de la opción verde deben de ser superior a la de roja los animales siguieron picando la tecla roja e incluso cuando se administró al final exactamente igual que el grupo control roja a 6 segundos 6 segundos de comida frente a verde de inmediato 2 segundos de comida en este punto fijaros las palomas siguieron eligiendo sistemáticamente la tecla roja a pesar de que el valor de la verde era muy superior quiere decir que ha pesado toda la historia previa que se le ha ido creando previamente al sujeto de forma que el sujeto se comporta ahora de forma autocontrolada a pesar de que en esta situación objetivamente siguiendo la fórmula de Meyser debería de elegir el verde pero es que es aún más interesante todavía cuando se permutaron los colores de las teclas de forma que ahora la roja era la impulsiva y la verde era la autocontrolada los sujetos siguieron eligiendo la opción autocontrolada es decir inicialmente se tiraron al rojo pero en cuanto a que comprobaron que verde significaba recompensa menor a más largo plazo y rojo significaba lo contrario recompensa a corto plazo los sujetos eligieron la estrategia autocontrolada esto es interesante porque este experimento y no he encontrado otros de este tipo demuestra que una historia continuada en esta historia hay más de 11.000 ensayos de entrenamiento en este experimento una historia continuada de entrenamiento en una de las dos estrategias hace que inicialmente recordar cuando empezó inicialmente la opción autocontrolada era de mayor valor que la opción impulsiva hace que a la larga el sujeto ya se manifieste también como autocontrolado incluso cuando esto no fuera entre comillas lo que predice la fórmula de Mason y por lo tanto digamos lo que tendría que hacer siguiendo las leyes de la conducta es decir en este caso digamos que hemos ido cambiando el valor de K y obviamente aquí el valor de K tiene que ser mucho más pequeño es decir el efecto de la demora tiene que ser mucho más pequeño claro imagínense por ejemplo que este 6 lo multiplicamos por 0,1 entonces sería 1 más 0,6 porque 0,1 por 6 0,6 1,6 claro si multiplicas 6 por 1,6 el valor que te sale aquí es bastante más alto que el que te saldría bastante más alto que 2 cercano a 3 o superior de acuerdo entonces estaría clarísimo en esta situación que hemos ido entrenando sucesivamente al animal y hemos cambiado su sensibilidad a la demora haciendo que el sujeto fuera autocontrolado ¿qué conclusiones ha de sacar de esto? bueno pues conclusiones prácticas si queremos educar a una persona en el autocontrol en que no sea impulsivo en que tome decisiones buscando metas a largo plazo durante todo el proceso deberíamos de mantener que el valor de la alternativa autocontrolada sea mayor que la de la alternativa menos controlada este es el ideal claro no siempre va a pasar esto pero y después deberíamos de hacer pues un poco lo que acabamos de ver en este experimento pero resumiendo en reglas más generales deberíamos de comenzar a educar a un niño a hacer elecciones en la que haya unas grandes diferencias entre los valores de las dos alternativas es decir que las dos alternativas una sea claramente más valiosa la más a largo plazo y la más a corto plazo fuera clara y metidamente bastante menos interesante menos reforzante deberíamos de empezar ese entrenamiento con pequeñas diferencias en las demoras es decir grandes diferencias en las cantidades pequeñas diferencias en las demoras y por supuesto siempre el valor de la alternativa a largo plazo superior al de la corto plazo y progresivamente iríamos reduciendo la diferencia en los valores de la alternativa perdón en los valores alternativos en la magnitud de las recompensas e iríamos aumentando progresivamente las diferencias en las demoras utilizando esta técnica podemos conseguir en un proceso educativo de color niño hacer que estos niños digamos se convierta en sujeto autocontrolado adquieran esa característica si queréis de ser poco sensibles a la demora del reforzamiento frente a sujetos impulsivos y que con pequeñas demoras ya rechazan la recompensa y eligen la recompensa inmediata hasta ahora hemos visto como dependiendo de las condiciones ambientales el sujeto se adapta a ella aprende a adaptarse a ella comportándose a veces de forma más impulsiva comportándose a veces de forma más autocontrolada y como todo eso depende de toda una historia de aprendizaje previo de experiencias previas las experiencias previas son muy importantes especialmente cuando en un entorno social y aparte de ir aprendiendo a base de ensayo y error Skinner que ya en los años 60 planteó que existía digamos si queréis otra forma de aprendizaje en lo esencial no es que haya otra forma de aprendizaje también es aprendizaje de aprendizaje y error pero él distinguió entre el comportamiento que se aprende directamente de las contingencias naturales del entorno y aquel comportamiento que sigue reglas verbales que sigue instrucciones vamos a ver a continuación esta parte porque es muy importante claro porque mucha gente que jamás se ha enfrentado a una situación como la pandemia ninguno no hemos enfrentado a una situación como la pandemia seguimos las reglas simplemente porque no las dicen y nos parece razonable seguirlas porque algunas personas siguen las reglas y otras personas no siguen las reglas etcétera vamos a ver un poco este aspecto de la cuestión como os decía Skinner en el año 1966 plantea una interesante propuesta en un libro sobre resolución de problemas y él plantea un capítulo sobre una solución desde el punto de vista de la análisis emocional de la resolución de problemas lo que él planteaba es que había dos tipos de conducta lo que él llamaba la conducta gobernada o moldeada por las consecuencias que no es más que el aprendizaje ensayo y error en este ejemplo que tenemos aquí lo que vemos es un ciclista que aprende por su propia experiencia que por determinados terrenos rebaladizo no se puede ir en bicicleta porque puede tener un accidente exponiéndote directamente a las contingencias naturales del entorno por el contrario la conducta gobernada por reglas según Skinner era aquella que seguía una regla verbal simplemente aprovechaba el aprendizaje por ensayo y error de otros que enamoraban reglas verbales que tú podías seguir y a partir de ahí no necesitabas exponerte a las contingencias naturales era digamos una conducta que estaba controlada de forma antecedente digamos como estímulos discriminativos estímulos discriminativos combinados múltiples en base a las experiencias previas esos estímulos discriminativos eran de tipo verbal y controlaban una conducta como por ejemplo en este caso no montar bicicleta simplemente ves el letero que dice que existe un peligro de resbaló y sigues la regla y no te expones a las consecuencias aversivas de coger la bicicleta bien la conducta moldeada por las consecuencias frente a la conducta ordenada por reglas digamos tienen orígenes distintos las dos son conductas aprendidas por ensayo y error por reforzamiento pero la conducta digamos moldeada por las consecuencias es un operante que se adquiere con las distintas experiencias en presencia de determinados estímulos presentes en determinados contextos tú haces determinadas respuestas y vas obteniendo determinados reforzadores como os pongo aquí en un contexto determinado son adecuadas determinadas respuestas que son reforzadas por determinados reforzadores en otros etcétera y vas aprendiendo lo que tienes que hacer en cada uno de esos contextos y así hasta el infinito aprendes a hacer cosas adecuadas en cada contexto en función de las consecuencias que tienes esas cosas en ese contexto esa respuesta en ese contexto la conducta ordenada por reglas por el contrario fijaros tiene un reforzamiento social es la comunidad verbal la que refuerza el hacer determinadas conductas que se correspondan con la regla y esto es muy importante por ejemplo ante la regla número uno tú haces la respuesta número uno y obtienes un reforzador ante la respuesta número dos perdón ante la regla número dos tú emites la respuesta correspondiente descrita en la regla y esto es importante en la regla el enunciado no lo enunciado es de tipo verbal pero hace referencia a una conducta tuya y obtienes un reforzador y así sucesivamente pero lo que es más importante después de hacer muchas veces con distintas reglas haber aprendido una regla digamos ante cada regla tengo que hacer tal cosa te das cuenta de que en todo ello hay algo en común hasta es una relación esa relación que es la conducta descrita en la regla es lo que tengo que hacer esa abstracción de esa propiedad común que tienen todos esos ejemplos particulares da lugar a una lo que llamamos una operante generalizada es decir cuando te ponen una regla nueva tú ya sabes que lo que tienes que hacer es una conducta que esté incluida o sea perdón hacer la conducta que está incluida en la regla porque así ha funcionado en todo el ejemplo anterior tú has traído esa digamos si quieres regla general y a partir de ahí digamos obtienes el reforzador y el reforzador es claramente social ahora es muy importante que la conducta moldeada por las consecuencias depende de las condiciones posturales concretas de ese momento depende de las necesidades de un sujeto en ese momento si un sujeto tiene hambre se pone a buscar comida si un animal o un ser humano tiene sed se pone a buscar agua como sea o entra en un bar etcétera es decir para cada necesidad digamos hay un contexto en el cual determinada respuesta son unificaciones o otra respuesta es muy importante entender que la conducta guardada por regla sigue la regla no porque tú necesites hacer esto o aquello en un momento sigues la regla porque el origen del refuerzo es el refuerzo social de la comunidad verbal es el reforzamiento que recibiste por hacer correspondencia entre lo que oíste y lo que hiciste lo que se llama correspondencia es decir hacer la conducta contenida en la regla tú la haces y fuiste reforzado fuera de esa conducta la que fuera y es hasta qué punto te reforzaron esas correspondencias en el pasado la dependencia fundamental de la que depende la conducta gobernada por regla no de las circunstancias presentes sino de hasta qué punto te enseñaron a seguir reglas por decirlo de una forma vulgar claro ¿cuáles son entonces a partir de hoy los requisitos fundamentales para que funcione una regla? pues claro la primera de todas es que el que emite la regla tiene que ser fiable es decir ha tenido que cumplir digamos lo descrito en la regla las reglas pueden ser tipo órdenes incluyendo una contingencia como decía Skinner por ejemplo niño si siguen molestando te llevo a tu habitación y estarás allí una hora claro en la medida en que tú por ejemplo las amenazas las cumples te convierte en un ser fiable pero no solo las amenazas niño si me sacas una buena nota en este trimestre te voy a regalar una bicicleta en la medida en que tú cumplas en este caso las promesas te convierte en un ser fiable y naturalmente cada uno ha tenido su familia sus educadores que han sido más o menos fiables pero lo que nos interesa mucho aquí el tipo de regla que estamos hablando con respecto a la pandemia lo que deberíamos preguntarnos es ¿son nuestras autoridades fiables? ¿nos fiamos de nuestras autoridades? ¿nos fiamos de que las reglas que emiten que dicen que entre determinadas consecuencias se las cumplimos o no las cumplimos ¿hasta qué punto nos fiamos de nuestras autoridades? y en este sentido me gustaría mucho explicar que en España al menos supongo que pasa en todo el mundo pero especialmente en España las oposiciones en general me da igual que sea la oposición a los gobiernos de España actual por parte del PP por ejemplo y de Vox como podría ser la oposición del Partido Socialista en Andalucía por ejemplo donde gobierna el PP con el permiso de Vox y junto con Ciudadanos siempre la oposición el que está en la oposición se dedica no tanto a construir una alternativa no tanto a decir hay otras reglas que podría aplicar y estas son y esta es mi propuesta como a destruir la confiabilidad en el otro a destruir digamos el que la gente se fíe del gobierno esto es terrible y además es idiota porque lo que consigue es que los ciudadanos acaben no fiándose de nadie tampoco se van a fiar de ti cuando tú llegues al gobierno soy idiota estás debilitando la autoridad y estás produciendo unos ciudadanos francamente ácratas si puede que tú llegues al poder pero si te interesa que una vez que estés en el poder ser un gobernante fiable y que los ciudadanos confíen en ti obviamente tienes que empezar por generar todos los partidos generar cierta confianza y entender que quien está puesto en las instituciones por el dedo soberano del pueblo que es lo que es una democracia es el que tiene que mandar y los demás lo que tiene que hacer es quedar alternativas por supuesto criticando pero básicamente planteando alternativas válidas lo único que están haciendo los partidos ahora mismo todos insisto todos es destruir que hagan una pérdida de fiabilidad y es una muy buena forma para que los ciudadanos no sigamos las reglas no nos creamos las reglas y después no nos quejemos de si la gente no lleva mascarilla o si la gente la gente pasa olímpicamente de lo que decís claro lo dice este que es un idiota lo dice este que es un mentiroso que no cumple aparte de que evidentemente también hay políticos que nunca cumplieron con lo que dijeron unos dijeron que iban a bajar impuestos no lo dijeron otros dijeron que jamás harían una coalición con alguien y ahí están con la coalición etcétera los reforzadores tienen que ser importantes para el sujeto claro si tú en una regla dices ojo en esta regla si no la cumples vas a recibir tal sanción vas a recibir una sanción y vas a recibir una sanción y vas a recibir una sanción y vas a recibir un euro nadie cumplirá la regla un euro más un euro menos me da igual o la parte positiva va a usted lograr algo maravilloso es decir va a usted seguir viviendo por cumplir la regla si se pone una mascarilla va a usted seguir viendo si no se la pone seguramente puede contagiar etcétera pero no es tan seguro es una pero un suerte puede decir no es muy relevante es importante que los reforzos se revelan y es importante reforzar tanto la buena conducta como digamos entre comillas castigar o extirir la mala conducta es decir tan importante como sancionar poner multas etcétera sería reforzar ustedes se imaginan que fuera por la calle con su mascarilla puesta y llegaron guardia y le dieron boleto de la lotería de navidad simplemente regalo del gobierno para ir cumpliendo y ir con mascarilla a todos los que van con mascarilla le doy lo que se un euro de participación sería un detalle ¿no? o simplemente que te felicitaran es decir que ya me mueres muy bien así como este señor así tenemos que ir todos etcétera esto no se suele hacer sería muy inteligente hacerlo no solamente sancionar si también reforzar y premiar digamos el cumplimiento de la regla si son negativos tienen que ser reforzadores que asusten que realmente sean aversivos y si son reforzadores positivos hay que plantear claramente que es lo que ganas si cumples la regla un aspecto final esencial y fundamental es que las reglas tienen que ser entendidas el sujeto tiene que saber lo que tiene que hacer esto tiene que ver con el entrenamiento hasta que punto los sujetos se le entrenaron a tactar la propia conducta y la conducta de los demás recuerda lo que era un tacto poner nombre a las cosas cuando tú pones un nombre a una conducta curiosamente a través del mecanismo de simetría cuando oyes el nombre puedes hacer la conducta por ejemplo tú le puedes enseñar a un niño esto es apretar un botón y después le puedes decir al niño aprieta un botón directamente el niño lo hace no hace falta que le entrene las dos cosas esto tiene que ver con la emergencia de relaciones simétricas en las clases de equivalencia un aspecto que ya veremos algún día en otro vídeo pero que está muy investigado tanto fundamentalmente con humanos con los animales algunos hemos trabajado también en temas de simencia en cualquier caso es muy importante que el que tiene una regla la entienda y claro hasta qué punto se entienden las reglas son las reglas están bien definidas o son interpretables es decir claro si una regla te dicen que tienes que usar la mascarilla salvo que no o sea perdón que tienes que usar la maravilla si no puedes mantener la distancia social quiere decir que la puedes usar en un momento sí en un momento no no puede haber contradicciones no se puede decir que la mascarilla no es necesaria o no es útil y después decir que es absolutamente útil y después decir que es obligatoria y después decir que es obligatoria en cualquier momento incluso aunque no en cualquier momento acaba de solo por la calle como es actualmente claro son contradicciones que debilitan digamos de alguna forma la regla pero es que además el sujeto lo vuelve en perplejo pero sobre todo las reglas no tienen que ser interpretables si las reglas son interpretables y no tienen muchos los jueces para interpretar y ya están haciendo muchos los jueces sentencias absolutamente contradictorias en España según en qué comunidad autónoma estemos en algunos se pueden hacer ciertas cosas y esas mismas cosas no las puede hacer otra comunidad autónoma porque un juez interpretó de una forma y otro juez interpretó de otra pónganse de acuerdo por favor pónganse de acuerdo por favor y sean sensatos dos cosas que serían muy necesarias en cualquier caso las reglas deben de ser claritas no hacer esto bajo ni circunstancias por ejemplo al tema de la mascarilla usar siempre la mascarilla siempre que se sale fuera de casa siempre significa que si vas solo a las dos de la mañana por la calle y te coge un guardia te sanciona no es interpretable como he dicho lo siguiente y muy importante es que no haya contradicciones que no se den informaciones distintas de unas reglas a otras que las propias reglas que da la autoridad no se contradigan de un momento a otro momento o según que autoridad hable en fin si se cumplen todos estos requisitos haríamos que los sujetos siguiéramos las reglas aunque hay que reconocer que cada sujeto tiene historia del pasado con respecto a su familia con respecto a a la educación recibida que algunos son más cumplidores y otros son menos cumplidores y claro la pregunta es bueno y que hacemos de todas formas porque estamos ahora mismo con un problema de pandemia y no nos vamos a poner a educar a la gente ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer con estos individuos que no se ponen la mascarilla que no respetan la distancia social que nos ponen en peligro a los demás por su comportamiento inadecuado? para reducir un comportamiento inadecuado existen básicamente tres formas la primera idea y más útil de todas es la extinción es decir procurar que ese comportamiento que está ahí por algo que está ahí porque algo lo está reforzando pues eliminar esa fuente de reforzamiento eliminar los reforzadores pero claro no siempre tenemos la capacidad o la posibilidad de eliminar los reforzadores ¿cómo hago que un sujeto que le gusta reunirse con sus amigos o hacer botellón y sin respetar las distancias sociales? ¿cómo hago que eso no le sea reforzante? no puedo la segunda fórmula es reforzar las conductas incompatibles premiar digamos comportamientos contrarios a el que queremos eliminar esto es realmente útil eso entonces se combina con la extinción pero ¿cuál es el comportamiento diferente de no ponerse la mascarilla? ponerse la mascarilla ¿cuál es el comportamiento de irse no irse con reuniones con los amigos? no sé reforzar mucho mantenerse en casa etcétera pero es difícil es difícil hombre por ejemplo si tienes un adolescente y le compras una la última máquina de videojuegos y con todos los videojuegos últimos seguramente se queda en su casa encerrado y no vaya con los no tanto con los compañeros pero en general tampoco es fácil entonces cuando hay que reducir una conducta de urgencia cuando hay que reducir una conducta de urgencia cuando requieres de inmediato que el sujeto deje de hacer esa conducta por ejemplo porque le hace daño a sí mismo porque se pone en peligro o porque pone en peligro a los demás como ese es el caso actual nada más que queda el castigo sí el castigo sí ya sé que tú vas a decir ya están los conductistas con los castigos su método preferido pues siento decir de que no ya te he dicho antes la extinción es el método más adecuado combinado con el reforzamiento de la conducta incompatible refuerza lo que quieres conseguir y haz aumentar esas conductas y que esas conductas digamos adaptativas adecuadas desplacen a las inadecuadas lo siento pero no es el castigo el método más eficaz en otro caso porque cuando castigas a una conducta sí consigues hacer que se reduzca la frecuencia de esa conducta pero vuelve a reaparecer porque hay probablemente una fuente de reforzamiento que la está manteniendo dentro del castigo de todas formas podemos diferenciar dos formas el castigo positivo es decir hacer que la conducta vaya seguida de una situación desagradable y el castigo negativo el castigo negativo consigue retirar contingentemente a la conducta un reforzador positivo hacer que si el sujeto hace la conducta pierda algo que valora y este es el caso de las sanciones y de las multas que es prácticamente el único procedimiento que tenemos por ahora es decir la autoridad no va a meter en la cárcel a la gente por ahora pero bueno lo que va a hacer es poner sanciones y multas para que esas sanciones esas multas tengan efecto tenemos que tener en cuenta las condiciones que tienen que tener el castigo para ser efectivo la primera condición es que no puede ser intermitente tiene que ser continuo es decir si queremos hacer de esa persona una conducta tenemos que sancionarla cada vez que esta aparece claro esto es imposible es imposible ponerle un guardia detrás a cada ciudadano para intentar maximizar al máximo el castigo en el sentido de la sanción cuando una persona hace una conducta incívica lo mejor es la sanción social es decir que los demás ciudadanos haceemos esa conducta todos que los propios compañeros del sujeto se hace la conducta es decir crear un ambiente en el cual sean esas conductas sancionables desde el punto de vista social que el sujeto se sienta mal cuando haga este tipo de conducta pero a ver que tener cuidado la gente adolescente muchas veces es el rebelde y en contra de todo es un potente reforzador positivo pero bueno no vendría mal digamos tampoco podemos convertir a esta una sociedad espía una sociedad en que cada ciudad no espía el del lado no se vieron durante el enconcinamiento algunos casos muy desagradables de gente que insultaba a personas que llegaban por la noche y estaban fuera de su casa y es que resulta que eran enfermeros por ejemplo que llegaban a su domicilio etcétera nosotros tampoco podemos pasarnos en eso pero si hay una cierta sanción social de conducta que son totalmente negativas o sea si hay una gente haciendo un botellón en frente a tu casa por supuesto llama a la policía por supuesto es lo que hay que hacer es decir hay que evitar digamos esos comportamientos que ponen en peligro insisto la vida de los demás o de los que tenemos a alguna edad para que activa sea efectivo por lo tanto tiene que ser lo menos intermitente posible la segunda condición es que sea intenso es decir no cabe aquí hacer un reforzador débil es decir te voy a poner como multa un euro no, no te voy a poner como una multa importante grande importante y la tercera condición es que sea inmediata lo más inmediata posible tras haber hecho la conducta pero muchas veces cuando se te multan te sancionan simplemente te da un papelito diciendo estás sancionado y tienes que entregar el dinero un año después si apelas etcétera una de las personas que para mí es un ídolo porque aplica muy bien los principios de la análisis de la conducta dentro de lo que es las tareas gubernamentales es el director general de tráfico desde que yo este director general de tráfico puso un sistema de puntos que no es más que un sistema con el que puedes retirar digamos una serie de puntos una forma simbólica de sancionar hizo que por ejemplo las multas se paguen con la mitad de precio si la pagas de inmediato en un margen relativamente corto de la auditoría más corto es decir un margen de 24 horas si usted paga la multa 24 horas de haber recibido a veces percibido a usted se le rebaja el 50% si no nada esto facilita el hecho de que le pique al sujeto en el bolsillo justo relativamente cerca de haber hecho la conducta que ha sido sancionada si hace que haríamos para que esto fuera eficaz elevar las sanciones y hacerlas inmediatas y hacerlas lo menos intermitente posible en estas condiciones es posible que un sistema de sanción funcione naturalmente siempre y cuando todos estemos de acuerdo con ello una vez más insisto podemos poner sanciones y entonces empezarán a aparecer partidos políticos que precisamente cuando están en el gobierno criticarán ese tipo de sanciones que después ellos pondrían encantados si estuvieran en el gobierno etcétera si nos ponemos más o menos de acuerdo en que técnicamente si lo que queremos es modificar la conducta de la gente para que la gente no haga conductas que arriegan su vida y arriegan la vida de los demás estamos hablando de algo muy serio queremos que se reduzca esa conducta sanción intensa sanción inmediata y sanción lo menos intermitente posible bueno y con esto hemos acabado este vídeo donde hemos presentado distintos aspectos relacionados con el hecho que supuso pasar de un sistema de confinamiento absoluto a una transición de lo que llaman la nueva normalidad y como nos estamos manejando relativamente mal relativamente irresponsables en este tema espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!